La actriz Sofía Sánchez fue vestida idéntica a la primera Barbie con síndrome de Down en la Premier Mundial de Barbie. Sofía fue una de las invitadas a la Premier de Barbie e impresionó al público con su traje. Además en sus redes sociales mostró cómo realizaron su traje a mano inspirado en la Barbie síndrome de Down, que salió a la venta en abril y forma parte de una colaboración con la Sociedad Nacional de Síndrome de Down. En los últimos años se han creado distintas versiones de Barbie para que los pequeños de casa se sientan inspirados por una muñeca similar a ellos. ¿Qué opinas?